Nombres y Hombres de Nuestra Historia Se conoce como Abrazo de Maipú, al abrazo que se dieron los generales Bernardo O'Higgins y José de San Martín, bajo el alero de la Virgen del Carmen y que selló la independencia de Chile. El 5 de abril de 1818, los ejércitos patriotas se enfrentaron en las huestes del Rey de España, tras tomar sus posiciones a las 11.30 de la mañana. La artillería comandada por Manuel Blanco Enquelada rompió el fuego, iniciando la batalla. Al mando del ejército español estaba el general Mariano Osorio, antiguo gobernador de Chile y vencedor de la batalla de Rancagua. Mientras en la capital, O'Higgins organizaba a los milicianos de Alconcagua y Santiago con los cadetes de la academia militar, poniéndose en marcha hacia el campo de batalla. O'Higgins llegó a Maipú cuando los realistas tocaban la retirada y sus tropas prácticamente no tomaron parte de la misma. Aún así, cuando se encontró con San Martín, le dijo lo siguiente, Gloria al Salvador de Chile, Gloria al Salvador de Chile. A lo cual éste respondió, Chile no olvidará jamás el ilustre inválido que en el día de hoy se presenta en el campo de batalla en este estado, haciendo alusión a que O'Higgins se presentaba herido en esta contienda. Posteriormente a esta batalla, y para pagar la manda que había hecho O'Higgins a la Virgen del Carmen para que protegiera las tropas de nuestra nación, se levantó un templo, el cual se llama hasta el día de hoy Templo Votivo de Maipú. Nombres y hombres de nuestra historia. Nombres y hombres de nuestra historia.